Música Agradezco por esta ejecución del proyecto de Saco Acareta que se beneficiará a más de 90 usuarios de nuestra comunidad Este proyecto tiene tres componentes básicas una línea de impulsión que son aproximadamente 2.9 kilómetros de tubería que nace desde la represa hasta este reservorio una red de distribución que asciende a una totalidad aproximada de 11 kilómetros para que se note la dimensión de este proyecto y finalmente culminamos con el servicio a las UBS unidades básicas de seguimiento para que se puedan disponer por parte de sus usuarios en 91 familias Me siento muy contento nuestro gerente general le manda saludos se siente muy contento porque el día de hoy vamos a abrir la grifería y vamos a gozar de agua segura para el consumo humano y lo que vemos ahora ya ejecutado es el resultado de gran esfuerzo de cada uno de los socios, del directorio, del equipo técnico de la empresa Cosmú entonces yo estoy infinitamente agradecido a la empresa Antapacay por habernos dado esta oportunidad de poder iniciar a trabajar a la empresa Cosmú muy popular con la empresa Cosmú con la empresa Cosmú y y con la empresa Cosmú ex προ persiguiente Gracias.